Antes de comenzar, un saludo a los Patreons de este mes, a los cuales les agradezco mucho el apoyo a este canal. Chicos, si a ustedes les gusta el contenido, si ustedes quieren ver los videos antes que el resto, o si desean una ayuda un poco más personalizada, consideren unirse. Y ahora, sin más publicidad, vamos con el video. Hola cabros, ¿cómo están? Espero que estén todos bien en sus casitas, y bienvenidos a otro video de Chayas de Januar, donde el día de hoy continuaremos revisando los mazos de Fallout. Y el día de hoy nos toca Hill Caesar, que es un mazo que es mitad humano, mitad fichas, y que se dedica a ser bastante agresivo. ¿Qué cartas nuevas trae? ¿Cómo están sus comandantes? ¿Qué tal las reimpresiones? ¿Cómo juega? Y si es que realmente vale la pena, esa pregunta y muchas otras más serán respondidas en el video de el día de hoy. El comandante rostro de este deck es Caesar, Legends Emperor. Es una criatura por 4 de mana, 4-4, humano-soldado, que dice, cada vez que tú atacas, tú puedes sacrificar otra criatura, y si tú lo haces, eliges dos de estas opciones. Creas dos humanos-soldados rojo-blancos, que están con prisa, girados y atacando, tú robas una carta y pierdes una vida, o si Caesar, Legends Emperor le hace daño de combate, igual al número de criaturas fichas que tú controlas al oponente objetivo. Este comandante es súper autoexplicativo. Sacrifica tus criaturas para mejorar tu presencia en mesa, para robar cartas y tener más opciones de juego a lo largo de la partida, o para empezar a meter daño y hacer presión a los oponentes. Caesar tiene una forma de jugar muy agresiva, y a lo largo que vayamos revisando el deck, nos daremos cuenta de que la curva que tiene es bastante baja, lo cual va a ayudar a meter presión. Aún así, e incluso si es que el juego se alarga, tenemos herramientas bastante decentes para no perder la presión, si es que en una de esas la partida se prolonga demasiado. El comandante secundario de este mazo es Mr. House, President and CEO. 3 de maná 0-4 es una criatura artefacto humano, que dice, cada vez que tú tiras un 4 o más en un dado, tú creas un robot 3-3 que es una criatura artefacto. Si tú sacas un 6 o más, en vez de eso tú creas esa ficha y adicionalmente un tesoro. Y por 4 de maná genérico, tú lo puedes girar para lanzar 6 dados de 6 caras, más un dado adicional por cada maná de los tesoros que tú gastaste con esta habilidad. Vamos por partes, porque aquí sí que hay que hablar. Chicos, Mr. House, como comandante en este mazo específicamente, no junta ni pega. Creo que no hay ninguna carta que haga cosas con los dados. Aún así, si los sacamos de aquí, siento que es una de las criaturas más entretenidas que hay en toda esta colección de Fallout. Hay muchas cartas que juegan con dado en rojo. Hay un par de cartas negras que también usan esta mecánica, puntualmente de D&D y Baldur's Gate, que son entretenidas. Así de que, como les digo, quitar esta pieza de acá y hacer un mazo por su cuenta de Mr. House, siento que es un acierto muy grande. Lamentablemente, si es que tuviera que ver esta carta como una pieza dentro de este mazo, no pega mucho. Aún así, les insisto fácilmente y para mi gusto, creo que es por lejos el comandante más original que sale en esta colección. Comenzando a hablar de las cartas nuevas de este deck, la verdad, hay harto que discutir esto, porque el mazo se divide en dos grandes categorías, que son los humanos, que básicamente es un mazo de humanos esto, y el resto de las cartas. Y aquí, sinceramente, igual tengo sentimiento de encontrar, y a medida que vayamos revisando las cartas, les voy a ir explicando por qué. En cuanto a humano legendario, y como buen mazo que juega a generar varias criaturas a lo ancho, estos cuentan con habilidades que se van complementando bastante bien unas con otras. Eso hace que me cueste un poco evaluar las criaturas legendarias de manera individual, pero sí destaco especialmente a tres, porque encapsulan muy bien mi forma de ver las criaturas legendarias aquí. Paladin Elizabeth Taggerty, que es una excelente herramienta para hacer presión junto a Cesar y las otras criaturas presentes. Kellogg Dangerous Mind, porque si bien se me hace bueno, la escasez de tesoros hace que se sienta mejor en otro tipo de mazo en vez de aquí. Y finalmente, Legate Lanius, que fácilmente lo siento una trampa. Tiene demasiado texto, pero en la práctica es una criatura que dice cada oponente sacrifica una criatura, y este termina siendo una criatura 5x5 de mana. Sí, es cierto que si los oponentes continúan sacrificando, va a seguir creciendo, pero me he topado en la práctica de que este tipo de efectos no es tan relevante como parece. Creo que, si tienes forma de sacarlo del juego y volverlo al campo reiteradamente, sí puede ser relevante, pero fuera de eso, y al igual que otros humanos presentes por acá, siento que es demasiado texto para poco efecto en la práctica. Este deck nos trae de vuelta la mecánica de Squad, que en palabras simples es un coste extra de algunas criaturas donde por cada vez que esto se paga, entra una copia de dicha criatura. Aquí específicamente la única carta que realmente destaco es Wasteland Riders, que por ser una criatura que puede generar muchas instancias para que los oponentes sacrifiquen las suyas, y al mismo tiempo los Riders son una criatura también, lo cual en el color negro específicamente le da la versatilidad de poder muy fácilmente volverse a reusar. Las demás cartas con Squad la verdad no me agradan mucho. Sí, son cartas que se van volviendo más útiles a medida que sale del juego, y tener más presencia en mesa también nos va a beneficiar, pero sus efectos son muy simples o lo siento un poco reemplazables por otras cartas si es que buscamos fuera de este nicho. Finalmente, cerrando las criaturas, tenemos robots legendarios. Jessman es un comandante entretenido, y se me hace un aire muy similar a lo que es Slicer en el color rojo, y Rose, God Road Rider, es el generador de junk aquí en el deck. Por sí sola, siento que es una carta interesante, y fácilmente la mejor carta dedicada a esta mecánica en especial, pero, es una carta que en particular, en vez de estar aquí presente, podría estar en otro sitio, del cual hablaremos en su momento cuando lleguemos a su video. Ah, y también está Eddy, que puede de forma genérica en cualquier mazo hacerte robar un par de cartas, lo cual no es tan malo. Aprovechando de hablar de cosas un poco toolbox, Survival's Med Kit es una carta que es simple, pero los efectos de tipo, elige uno que no haya sido elegido antes, la verdad, son bastante útiles. Un poco de nicho, pero, si tienes forma de blinkearla, recuperarla al cementerio, o rejugarla de cualquier forma, tendrás un robo de cartas, y otro par de herramientas, bastante decente. Hail Caesar, a pesar de que es un mazo de criaturas, honestamente, las cartas que más me han impresionado y llamado la atención, son las cartas que no son criaturas, y, refiriéndome a conjuros e instantáneos, hay dos sorpresas que fueron enormes para mí. Bats, es un removal masivo increíblemente versátil, y de Nipton Lottery, es un diseño de cartas que ya habíamos visto antiguamente por ahí, y por eso mismo, es una de las cartas que más me ha gustado hasta ahora, porque el pequeño ajuste que tiene está muy bueno. Los encantamientos nuevos del deck están muy interesantes, destaco acá Battle for Hoverdam, que es bastante versátil para criaturas de bajo coste, Wild Wasteland, que es un nuevo juguete para los comandantes que giran en torno a lanzar hechizos desde el exilio, y las dos nuevas sagas, que ambas son, por un lado, un buen removal, y Bolt 11 especialmente, es una literal carta política bastante potente. No puedo terminar de hablar de las cartas nuevas de este deck sin mencionar los Bobblehead. Estas son 7 cartas pertenecientes a un nuevo subtipo de artefacto, y tienen efectos que se vuelven más potentes, mientras más Bobbleheads tengas bajo tu control. Todos los mazos de esta colección tienen una o dos de estas cartas, y aquí en especial está posiblemente el más importante del grupo. Tenemos Carisma Bobblehead, que nos pone soldados, pero a un coste que hace que no valga la pena usar la carta, y por otro lado, la carta que realmente hace falta mencionar acá, Lock Bobblehead, el cual nos permite lanzar dados, igual a la cantidad de Bobbleheads que tenemos bajo nuestro control, para poder así crear tesoros, igual a la cantidad de dados que nos dan números impar. Pero lo realmente importante aquí es que si sacamos 7 veces el número 6 con nuestras tiradas, automáticamente ganamos el juego. De inmediato, les digo que esto es virtualmente imposible, y sí, es cierto de que puedes jugar alrededor de esto, para multiplicar la cantidad de dados lanzados, o generar más copias de los Bobbleheads, para así tener más chances de lanzar y darlos con los 6. Pero en la práctica, esto, como un winco, nos pide demasiados pasos, que irían desde buscar los artefactos, que de por sí, no son nada baratos de jugar, buscan la forma de mejorar nuestras chances de tiro, usar las habilidades de los Bobbleheads, que igual tienen su coste de pagar, y cruzar los dedos para que todo salga bien. Lo que, al sumar todo esto, realmente siento personalmente, que no vale tanto la pena el intento. Para finalizar, tenemos Desolate Mire, que es una nueva carta filtro en las tierras, y Diamond City, que la verdad igual me sorprendió, entra al campo de batalla, con un contador de escudo, y la puedes girar para pasársela a otra criatura. Hasta así, todo bien. Pero, si tú puedes jugar a proliferarla, tienes una fuente repetible, para proteger a tus permanentes, y eso, la verdad, en una tierra, está pero, absurdamente bueno, sin contar de que no te pide nada más que tapearla. Ahora que acabamos de hablar, de las cartas nuevas, comencemos a abarcar un poco los reprints del deck. Estos, tratan de apoyar los puntos a los que se dedica el mazo, entregándote herramientas para poder crear más fichas de criatura, y otros efectos que te ayudan para que estas fichas puedan desenvolverse mejor en el campo. Aquí, a ojos cerrados, el mejor reprint es Rhinus Ultimatum, que es posiblemente el mejor removal en Mardu. También está en Trashman Maneuver, para poder crear más fichas al mismo tiempo que interactúas con la mesa oponente. Y finalmente, Black Market, que te ayudará para así poder pagar los costes de squad, y poder crear la mayor cantidad de presencia en mesa posible. Ya con las cartas nuevas del mazo vistas, y empezando a revisar esto como un todo, Hail Caesar es un mazo un poco difícil de evaluar. Y esto, porque el comandante Caesar es muy bueno, pero Mardu ya tiene muchos otros mazos que se dedican a jugar de forma agresiva, y de hecho también con humanos. Tenemos a Lecha, tenemos a Isshin, y específicamente el tema es de que, sí, Caesar es muy bueno, nada que decir ahí, pero si empezamos a ver las cartas de las 99, ahí ya empieza a complicarme. El mazo y el arquetipo de humanos en Mardu está tan afinado, que es muy difícil encontrar espacio para meterle cartas nuevas. Las cartas del deck están muy interesantes, pero insisto, con cartas como la Talia, como Keeper of the Accord, y otros elementos que son populares en este arquetipo, la verdad es difícil que alguna de estas cartas nuevas sea como lo suficientemente buena, para ser testeada y usada por encima de los ya staples que tenemos en este arquetipo, en estos colores. Lo que sí, y te puedo decir a ciencia cierta, de que sí están muy buenos, y posiblemente sí se han jugado, son las cartas que, como dije en su momento, no son de criaturas. Los sagas están muy buenas, los hechizos de conjuro instantáneo también están muy interesantes, así de que yo creo que por ese lado, si hay hartas cosas que sí se pueden empezar a incluir en él, en otros mazos. Ahora, si comenzamos a ver recomendaciones para este deck, yo creo que hay tres cosas importantes que empezar a cuidar. Primero, mantener siempre una cantidad grande de fichas o criaturas en juego, porque este mazo tiene que jugar a lo ancho para sobresalir. Lo segundo es poder convertir eso en alguna forma de wincon o daño letal, porque tus criaturas la mayor parte del tiempo van a ser 1-1, y eso no nos va a ayudar. Y lo otro es tratar de recuperarnos si es que en algún momento estamos en desventaja, porque como jugamos con mucha criatura y con mucha ficha, si no limpiar la mesa, vamos a quedar completamente expuestos a los oponentes. Con respecto a esto, recomiendo un par de cartitas que encapsulan a lo que trato de ir. Primero que todo, Cold Egg Copper Coats es una de las mejores cartas para mi gusto para colocar fichas, y sobre todo si es que estás en desventaja, si es que te limpiar la mesa, si es que mataron tus criaturas y el resto está con mucho poder ofensivo, tú la puedes jugar para crear de nuevo y recuperarte en tema de fichas. Sobre todo te sirve tanto para un buen bloqueo, como también si es que por algún motivo no te están atacando a ti y quedas con vidas, puedes generar tantas fichas de golpe, y no te estoy mintiendo de que esa carta puede crear por lo bajo 7, 10, si no es que más fichas porque la uso, con eso fácilmente voy a dar vuelta un juego, así que te recomiendo mucho que la uses. Lo segundo es usar Shared Animal City, porque para mi gusto personal es quizá una de las mejores cartas para jugar de forma agresiva en masos tribales. Vas a estar jugando mucho humano, y de hecho la gran mayoría de las cartas que no son humanos son soldados, lo cual igual te va a ayudar para si no agarras de un extremo el bono de criatura, lo vas a agarrar por otro. Y te insisto, con un buen ataque y con que tengáis 5 criaturas del mismo tipo, lo cual no es difícil acá, puedes estar metiendo mucha, mucha, mucha presión. Y lo tercero, si es que sientes que el juego está estancado y necesitamos romper ese emparejamiento entre todos, Cuerno de Gondor, si es que no te lo remueve ni permanece en juego uno o dos turnos, te va a dar tanta criatura que ya, si no te limpias la mesa es muy, muy, muy difícil que el resto gane, o al menos por combate nadie te va a pasar por encima. Ojo, insisto, todo esto estoy yo evaluándolo desde el punto de vista de ya meter criaturas en juego. Si es cierto de que vas a necesitar protección, obviamente te podría decir métete Ferris Protection para el caso, pero obviamente no todos tenemos ese presupuesto, así que voy a empezar a dejar por aquí y por acá otras alternativas que te pueden servir. Insisto, si es que tú la tienes, ocúpala. Si es que por alguna razón no tenéis problema de presupuesto, dale. Pero si no, les insisto, busquen alternativas más económicas, porque de hecho hay varias. Así que, eso. Chicos, el mazo me gustó, yo les insisto, el comandante está bueno, las criaturas están entretenidas, pero yo creo que el gran detalle que tiene es de que la competencia en humanos es grande, así que ese yo creo que va a ser el gran tema. Hay muchas cartas que tú testeando quizá no te gusten tanto y a su momento las podrías reemplazar por otras. No me voy a dedicar a recomendar humanos porque la verdad, ahí sí que este video sería de tres horas y ahí sí que no quiero llegar a eso. Chicos, cualquier comentario es bienvenido, cualquier recomendación que ustedes me quieran dejar también bien, si es que ustedes me quieren hacer una corrección pura, adelante. Y, dejando esto hasta acá, y sin más que agregar, yo voy a concluir con este video. Agradecido de tenerlos aquí, si es cierto de que me estoy tardando un poco con esto, pero quiero completar con los cuatro mazos de Fallout para hablar de ellos, porque hay que hablar de los mazos, hay que hablar de los mazos. Y eso, nuevamente agradecido a los Patreons. Chicos, si es que ustedes quieren y les gusta este video, suscríbanse al canal, denle a la campanita para cuando les lleguen nuevos. Yo tengo que volver a hacer, ya sé que lo tengo que hacer, y puta que tengo harto material pendiente. Así que eso, y si hay gente que quiere comprar algún mazo de Fallout y no está seguro de cuál quiere, recomienden este video, quizá le pueda servir. Así que, sin más que agregar, dejo esto hasta acá. Chicos, cuídense mucho y háganse mierda jugando. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video